Se aproxima el fin de semana, noche de jueves, ya hay que hablar de cine con Ana Cantiani. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué vamos a ver este fin de semana en materia de cine? Ya les voy a contar en un ratito nada más, pero les tiro un adelanto porque Netflix ya lanzó el segundo adelanto de la cuarta temporada de The Crown, esta exitosa serie que relata la vida de la realeza inglesa. En esta segunda entrega la protagonista es la princesa Diana, Lady Di. Y recordamos que el 15 de noviembre de The Crown, cuarta temporada, se va a estrenar en Netflix, en la plataforma streaming, así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a compartir los estrenos que tenemos a partir de hoy en Cine.ar. Como todos los jueves, te contamos cuáles son los dos nuevos estrenos, producciones argentinas en Cine.ar TV y Play. Dos films que podrán verse gratis durante siete días. Una de ellas es Tomando Estado, una realización del director nacional Federico Sosa, un film ambientado en la crisis del 2001, con eje en un viejo y comprometido operario de pueblo y un joven aprendiz. La otra película es Tengo miedo, Torero. Se trata de una cinta que se presenta como la adaptación del libro que lleva el mismo nombre. El proyecto es una coproducción entre Argentina, Chile y México que intenta llevar lo más fiel posible a la pantalla grande, la novela del escritor y artista chileno, publicada en el año 2001. Esta nueva modalidad de ver cine en el país y en el mundo está tomando cada vez más relevancia y lo que creímos que no iba a suceder finalmente sucedió, porque la multinacional Cinemark Hoyt ya está promocionando sus nuevos autocines en dos sucursales de Buenos Aires, en Tortuguitas y en Malvinas. En Santa Fe todavía no, pero no perdemos las esperanzas. Finalmente, la multinacional Cinemark Hoyt decidió iniciar la nueva era del autocine en Buenos Aires. Se trata de una propuesta innovadora que aparece con el objetivo de reinventar el negocio del entretenimiento en forma segura. Con capacidad para muchos autos, se siguen multiplicando los grandes espacios verdes con pantallas gigantes para disfrutar del cine. A los lugares ya habilitados, esta semana se suman las localidades de Malvinas y Tortugas en Buenos Aires. La empresa Cinemark Hoyt ya inició concursos en sus redes sociales para quienes tienen la tarjeta CineFam. Bajo estrictos protocolos sanitarios aprobados por las autoridades, se va logrando recrear estos lugares en una verdadera experiencia audiovisual, con oscuridad total, pantalla bien grande y un proyector digital cine de última generación que permiten a toda la familia sentirse en una sala de cine sin abandonar la comodidad de su auto. Estamos cada vez más cerca de la llegada de Disney Plus a la Argentina. Cuenta regresiva para poder ver los contenidos que Disney está produciendo para su plataforma streaming que recordamos desembarca el 17 de noviembre en nuestro país. Esperando la gran fecha que será el 17 de noviembre, la llegada de Disney Plus renueva el catálogo y lanza novedades semana a semana. En estos días se supo que la película Mulan estará disponible solo para los suscriptores a partir del 4 de diciembre. Otra de las novedades fue que Soul, la anhelada cinta animada, no se estrenará en los cines. Una de las películas más esperadas del año llegará directamente a la plataforma de streaming. El anuncio comunicó que este film llegará a su plataforma sin cargo adicional a partir del 25 de diciembre. Se espera que una vez que la plataforma se encuentre disponible, el servicio prometió ofrecer contenidos exclusivos y originales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. ¿Qué le intereses aquí antes de irse? ¡Ella es 22! ¡No quiero ir a la Tierra! ¡No luches, 22! ¡No quiero! Ya les adelantamos que Cinemark Hoyts abrirá dos autocines en Buenos Aires. Mientras tanto, ¿qué pasa con las fechas de los estrenos, reprogramaciones y postergaciones? Sigue habiendo novedades para los estrenos en Cinemark Santa Fe. Te contamos todas las películas que se postergaron esta semana. Una de las que más ruido hizo es The Batman, el murciélago, interpretado por Robert Pattinson, que ya no llegará a los cines en octubre de 2021, sino en la primera semana de marzo de 2022. Algo similar pasó con la nueva entrega de Jurassic World, que en vez de llegar en junio de 2021, ahora lo hará en junio de 2022. Además, se supo que el cambio de fecha que tuvo la película de James Bond afectó el estreno de la novena entrega de Rápidos y Furiosos, que previamente figuraba para el 17 de abril del año que viene. Pero ahora Vin Diesel y compañía llegarán a fines de mayo de 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!